La RPG, método de terapia manual creado por Philly Suchard, fisioterapeuta francés. Se introdujo en España el doctor Héctor Loroño y la doctora Montse Palacín. La RPG otorga al paciente un papel activo y protagonista en su recuperación. Estamos a caballo entre la terapia manual y el ejercicio terapéutico y a fecha de hoy está claro que la fisioterapia va en dirección al ejercicio terapéutico y la RPG está englobada dentro de ese criterio y de ese concepto. En la RPG se cuida a cada articulación sin agresividad. Es un tratamiento de terapia manual suave que cuida además la respiración. Tenemos en cuenta a la persona como un individuo único. Se busca la causalidad del problema y se trabaja en globalidad. El terapeuta siempre se adapta a cada paciente y a sus posibilidades. Ya tenemos una cátedra de investigación en la Universidad de Juan Carlos. Hay muchos de nuestros compañeros que están haciendo investigación, están publicando artículos. Estamos también enmarcados en la evidencia científica. Con lo cual estamos cumpliendo con los cánones de la fisioterapia moderna que consideramos que tiene que estar en primera línea de la formación de los alumnos que quieran avanzar dentro de su práctica clínica. Llevamos 40 años de docencia. Hemos formado ya 36 formaciones. La formación la hacemos en dos años. Actualmente hay más de 1.400 fisioterapeutas en toda España practicando la RPG. Yo veía que cada vez en mi trabajo había como más trabajo analítico y que los resultados que obteníamos, por lo menos los terapeutas, no eran tan gratificantes. Hay gente que lo recibe muy bien y cuando lo reciben muy bien son ellos los que te lo piden y cada vez son más. Y la verdad que es algo que te sorprende, sobre todo cuando vienes de una formación o de unos estudios en los cuales te han indicado en centrarte en una zona, centrarte en otra zona, pero no contemplar el conjunto, el paciente, el concepto holístico. Cada curso que hago es más interesante. No creía que iba a poder practicar tanto como practico y a poco que haga los resultados sí que los veo. Creo que de verdad este método se tendría que hablar más en las universidades. Yo hablo de mi experiencia propia. Si nos hablasen más yo creo que más gente tiraríamos por estos campos.